...que nos hace a todos hablar, es porque también podría estar promocionando su programa de manera legítima, como todo el mundo promociona con las armas que tiene. Claro. O sea que yo tengo entendido que ella no tenía contrato con Canal 13, que ella tenía contrato con Play, que era la productora que hacía en ese tiempo el matinal y... No, no, no. Elia, Quilindor, Jiménez, Jiménez y Fernanda Hansen tenían contrato directo con Canal 13. Era el equipo de producción, los periodistas, productores, ellos tenían un contrato con Play, que era la productora que hacía este matinal y también el programa de animales. Al final de ese programa ya prácticamente nadie tenía contrato con Play. Play solamente veía como los temas comerciales y el resto era todo equipo de Canal 13. ¿Pero se acabó el contrato con el matinal? El Canal 13 lo absorbió a los animadores y puso a su gente a trabajar ahí. Yo a ella le despedí del interruptor. ¿Cómo? Tú. Yo la despedí y le dije, te vas a despedir a Leigh. ¿En serio? Ay, es una broma. Contigo nunca se sabe, yo no te creo capaz. Yo no te creo. De hecho, bueno, en su momento. A la Urrejola también la despedí y le dije, te vas. A la Carola Urrejola. No, no. Es broma, Julita. A todas las mujeres. Cortada. Oye, si yo te conozco. Entre broma y broma. A Carola Urrejola, a los dos meses de estar en el interruptor, se la llevaron del 7, porque, bueno, básicamente... ¿Y a Vanessa Miller? A Vanessa Miller... ¡Ah, era el chilecho! ¡Ah, eso sí lo he hecho! Se quedó callado. ¡Ah, era el chilecho en verdad! Era una época mala mía. Era una mala época mía. No, pero viviendo como el Felipe Cam... Era como Felipe Camilo. Ah, también que era así, ¿no? De los pobres. O sea, como que subía a la chiquilla, la levantaba. Oye, pero no, lo que quería decir es que en ese momento Fernanda Hansen... ¿La subía a la chiquilla? ¿Qué? ¿La subía a la chiquilla? Sí, pues, él descubrió un montón de mujeres que ahora tienen un papel importante en la televisión. No estoy hablando de Villauta, ¿ya? ¡Ah! ¡Ah! Parecía raro, ya. Oye, que en su momento ella incluso, tanto era así que su contrato era con Canal 13, que ella dijo que era una decisión del canal. Que en el fondo ella estaba saliendo porque era una decisión del canal, como bajándole harto el perfil. Nunca diciendo, me despidieron ni nada de eso. Es que igual también es un tema bien complicado, porque recordemos que ella era panelista del Buenos Días a Todos. Estaba representando a Raquel Lacandoña, que se había ido a Canal 13. Finalmente la levantan para irse a la competencia, un proyecto nuevo, un matinal. Y ella le pone todas las ganas y no resulta. Entonces, ¿qué vaya a decir? ¿Cómo salir del paso? Ahora, a mí me parece súper acertada la teoría del José. ¿Cuál? O sea, eso de que justo de estas declaraciones, y vuelva a revivir este despido que en su momento fue llamativo por los problemas con Pamela Díaz, porque era la pareja de Felipe Camilo Haga, llamó mucho la atención. Entonces, justo ahora hablarlo, cuando estaba lanzando su programa en el cable, creo que también por ahí va el tema. Pero es legítimo. Vuelvo a repetir, es absolutamente legítimo. No, 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 no. No, si no lo estoy criticando, pero es una teoría de por qué lo hace ahora. Yo creo también que ella estuvo callada harto tiempo. O sea, también pensemos que tener esta relación... Primero, lo pasó mal, lo pasó pésimo en ese matinal. Se cayó del caballo. Pero eso no fue culpa del matinal. Pero no, pero lo pasó pésimo en el sentido de que durante ese proceso completo... Yo tuve una larga conversación con Fernanda después de eso, en el que hablamos, hablamos, una conversación personal, pero hablamos mucho de que ese proceso para ella fue muy doloroso. O sea, imagínate, se cayó, estuvo con licencia cuántos meses, meses. Se peleó con Pamela Díaz, le enrostraron que no la sacaban a pasear a ningún lado. Y eso fue lo de menos. Ningunearon su relación con Felipe Camilo Haga. Terminó con Felipe Camilo Haga. La verdad es que ella... Lloró en los pasillos del canal. Lloró en los pasillos del canal, lloró en la oficina de algún ejecutivo. Quiero dejar en claro que también estos llantos y esta dificultad tenían que ver con que ella probablemente iba a quedar con secuelas físicas que eran bien, no solo graves, sino que podrían transformarse en vergonzosas en su vida. O sea, en algún minuto Fernanda se iba a quedar a lo mejor sin el control de los esfínteres. Entonces, imagínate lo que es vivir de esa manera. A lo mejor Fernanda en algún momento se vio, dijo no voy a poder tener hijo. Entonces, de ese mal estamos hablando. No de un mal frívolo finalmente de haber perdido porque a su programa le iba mal. No, de cosas que tenían que ver con su vida y de las cuales ella no ha querido hablar, pero que son graves. Y por eso también se entiende que cuando salió del matinal finalmente no le renomé un contrato. En Canal 13 le dicen muchas gracias por su servicio, que le vaya fantástico en la vida. Ella ya salió hasta acá, no le ha querido hablar, no le ha querido nada con la tele, nada con nadie. Y por eso... Me parece que el minuto de poder hablar, decirse ahí que han pasado los años, buena onda con la gente de Canal 13, pero a mí me echaron, no me renovaron el contrato, punto. Y por eso en el fondo yo entiendo que hable ahora, no solo porque entra a CNN, sino que yo creo que entra a CNN y promociona su programa, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con que en el fondo también ella está cerrando un ciclo y partiendo uno nuevo. Entonces, está bien que hable, yo encuentro que está bien que hable, fíjate. Sí, puede ser. Yo lo entiendo, súper identifica. Todo el mundo puede... Yo de verdad concuerdo con ustedes, con el tema humano, de que para ella fue complejo, más allá de que también alegaba tras cámara porque no estaba de acuerdo con su equipo de producción, porque no estaba feliz con el matinal, porque sentía que no se podía empoderar de este matinal. Pero a mí me llama la atención esta forma de... Ya, a ver, de promocionar su programa encubiertamente. Será bueno dar promoción a su programa hablando que le echaron...